En Chile, los trastornos de la conducta alimentaria después de la pandemia aumentaron casi un 30%. A su vez, la penetración masiva de redes sociales en adolescentes ha tenido un impacto en la imagen corporal, en su relación con los alimentos y en su autoestima. En el Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria de la Universidad de Uruguay Báñez, trabajamos e investigamos para aumentar la evidencia de los trastornos de la conducta alimentaria en todas sus dimensiones y desde un enfoque multidisciplinario. Además, queremos contribuir en la prevención de problemáticas alimentarias desarrollando y ejecutando programas basados en la evidencia. ¿Necesitas ayuda? ¿Aló? ¿Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria? En el CETA, contamos con un equipo experto de profesionales que brindan ayuda y acompañamiento a quienes sufren de trastornos de la conducta alimentaria. Y contamos con un abanico de programas que nos permiten formar especialistas en los trastornos de la conducta alimentaria. Finalmente, lo que buscamos es aportar para que todos y todas tengan un estilo de vida más saludable. Consultanos al Centro de Estudios de la Conducta Alimentaria de la Universidad de Uruguay Báñez.